Que onda guys, buenos días, buenas tardes, buenas noches Aqui su amigo Jose Ya se que les prometo un video guys del Eclipse Ya se, ya se, perdón Y va a salir muy pronto, creo que mañana Sale En el canal de mi hermano guys, todos lo conocen A Victor Martinez o Oliver Martinez Ahí en el canal de OVNICAR, pero bueno Ya quedo Este carro, ya quedo, ya quedo No mas humos No mas loqueras con este carro Ya no mas, voy a armarlo Para atras, pero acabamos el video Estuvo muy muy bueno Este video guys, espero que les guste Y mañana, ya lo tengo, mas no falta editarlo Y subirlo, y pues Espero que les guste Porque si, nos dio un dolor De cabeza este carro No queria quedar hasta Hasta que quedo, hasta le dedicamos Ahí dos dias, y pues, quedo Y pues ahí, muchas gracias A mi carnal, pero bueno A lo que es este video, como pueden saber Ahí en el titulo Bueno, aquí En el titulo del video Pues mi nuevo carro guys Adquirí uno nuevo Yo se que pues Para mi, pues como que es mucha Camioneta, pero Para lo que la voy a ocupar Me sirve bastante Y los comentarios negativos Pues déjenselos Yo no estoy presumiendo Yo mas les estoy demostrando Ah, se que es una Ford Lo se, obviamente Pero me encantó Esta camioneta y el precio Pues estuvo Estuvo bueno Tiene sus defectos Obviamente, pero Por eso se va a arreglar Yo tengo que decir A Dios A la montera Mi bebe Que me hizo Casi llorar Sangre Y que no mas Sude con ese Canijo carro Pueden ver Ahí esta Ese carro guys Se ha tenido Pues ese que se compro Pero bueno Salió un valiente No lo estaba vendiendo El carro No, no Nunca estuvo en venta Nomás que una persona Pues vino Me quiso comprar Pues me hizo una oferta Y pues Hay estufas Quedo Pues Aquí tengo al lado Mi nuevo carro Bueno Camioneta Ahí les voy a explicar Mas adelantito Para que la quiero Así que Ahí esta Tengo el cofre abierto Me parece que se mira así Es una Lincoln Mark LT O marca LT Como quieran Conocerla Es una 2006 Motor 5.4 Y pues Solamente guys Es una F-150 Pero pues Es Lincoln De lujo Y pues Aquí esta Van de cuenta guys Que pues Una General Motors Es un atajo Pues aquí esta La escala de lujo Pues Aquí lo mismo Aquí esta el motor guys Muy muy buen precio Ahí Quien le atine Se gana un saludo Pero bueno guys La camioneta Esta Esta en muy buenas condiciones Pueden ver El tint No me gusta Para nada A ver si Por ahí consigo Como quitarlo Si ustedes tienen Unas ideas Déjenmelo saber Lo apreciaría Pero bueno Empezando Empezando Aquí esta Lo de enfrente guys Si lo quieran Conocer mas Ok Ahí esta Las millas Que tiene Y ahí esta El tablero Y pues Aquí tiene Un stereo Pues aftermarket Un pioneer Y pues Aquí Tiene Esto sucio Pero pues bueno Todo esto A veces Se va a limpiar Se va a arreglar Moviéndonos Aquí a los asientos Traseros Aquí esta Igual Todos Ventanas eléctricas Seguros eléctricos Todo muy bien Aquí es algo Una pista De lo que se le va a cambiar A este carro En paques del Intake Pero bueno Ahí se desliza eso Yo creo que ahí llevaba Una pantalla guys No estoy seguro Si se la robaron Se la quitaron No se Pero ahí Llevaba una pantalla Se la quitaron Y pues bueno Ahí ya esta Tal vez se consigue Más adelante Pero bueno Aquí ya esta El asiento De la beba Mi bebe Y pues bueno Como pueden ver Es un color Pues ahí Perla Blanco Perla Pueden ver Ahí esta La marca Pueden ver Aquí también Yo creo que se va a Esprayar La misma pintura Que se le echó A la montera Abajo Que es Bedliner Paint Y si no Pues vamos a ir A un jonque A ver si se puede Conseguir unas De plástico Como cobertor Para que no se arruine Pues aquí El metal O aluminio Lo que sea También los focos De atrás Se van a cambiar El de allá Por unos LED Más nuevos Llantas También se van a Comprar nuevas En eso estoy Ya tengo el dinero Pueden ver No No están tan Buenas Tengo aquí Ya para hacer El cambio de aceite Ahorita Aceite sintético También le voy a Cambiar el filtro Del aire Y pues Ahí está guys Déjenme saber Ahí que Que opinan De esto También estas luces Se las voy a Cambiar Por unas De estilo Del 2016 Ford F-150 Ahí voy a poner Una imagen A ver Que opinan Pero bueno También tiene El Keyless Entry Que nomás se le pone El código Para entrar Pero bueno guys Rines cromados Y todo Ahora si José pero para que Quieres una camioneta Así para Del diario Bueno No es tanto Como para el del diario Guys Porque la verdad pues Si salgo Aquí todo me queda cerca A el mall Pues Puedes ir donde Vas y compras Pues ropa O cosas así Está a 5 minutos Las tiendas Alrededor Están a 5 10 minutos Máximo Y pues La verdad Pues me sirve No es que Si Me diga No Pero gasta Mucha gasolina Y todo eso Sigues Pero pues Cuando vas en cartera No gasta La traje de Los Ángeles Le eché 40 Y todavía me quedó Un cuarto Ahorita le volví a echar 40 Y pues casi se llena Se va a llenar Yo creo Más o menos Con unos 60 dólares Y la Montero se llenaba Con 40 Así que No hay mucho Mucho Diferencia ahí Pero bueno Para que la quiero En un futuro Lejano No se sabe Quiero Si es que nos movemos De aquí De este lugar Quiero pues Llevarme Mis cosas Y Podérmelas llevar Y También Llevarme Esa preciosidad No la quiero vender No la quiero dejar No la quiero malvaretear Ya le metí mucho tiempo Y pues Dinero Ya le metí Casi el 3000 dólares Y pues la verdad No me gustaría Dejarlo Y nomás venderla O algo así Y pues este guys Esta camioneta Viene con el TOW package Todos los cables guys Del TOW Están ahí Enrollados Atrás de la defensa Ahí están Todo bien Nomás que Me comentó El dueño aquí Que pues Aquí así La agarró Desde hace mucho tiempo Está doblado Allí donde pasan Los cables Pero Los cables están bien Todo bien Le falta la llanta De refacción Pero bueno Ya nomás Cambiarle los empaques Del intake Para irle a hacer El smoke Y pues cambiarle A mi nombre Pero Ya está Así que guys Ahí me deja saber Que opinan Y pues mañana Me empiezo A trabajar En el eclipse En los side skills Y pues Echarle una lavada Y También tengo Unos conectores De De un motor Evolution Que es un Lancer Evolution ¿Verdad? Un Evo Y los conectores De los inyectores Esos son mejores Se los voy a poner A este Y también Voy a hacerle Otras cositas A ver Que me alcanza El carro Ya queda Ya está Ya ningún problema En este eclipse Pero bueno Yo ya hablé Demasiado Gracias Pero les haya gustado Aquí mi nuevo carro Desgraciadamente Se tiene que ver La Montero Yo no quería No la quería vender No la estaba vendiendo Pero bueno Se vendió Y aquí ya agarré Pues esta camioneta Así que guys Ya saben Saludos Y se me cuidan Y hasta la próxima Que ahí viene Más videos Del eclipse Saludos Saludos